¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, eso es el mall Lincoln Wood Place ¿Es un muy grande mall? No, 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 no ¡Muy, mucho más! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Oh, esto es lo que está pasando en Berlín! ¡Sí, hermano! ¡Qué fuerte! ¡No en servicio! ¡No en servicio! ¡No en servicio! ¿Es la boca? ¡Sí, dice! ¡No en servicio! ¿No en servicio? ¿Fuera de la familia? ¿Por qué? ¡Because it sounded like bussing! ¿Es bussing down? ¡No! ¡Buses! ¡Buses! ¡Yeah! ¡Because it is! ¡Buses! ¡So cringe! ¡Over here, look! ¡Where? ¡You can put your bike right there and no stop sign! ¡Oh, over there! ¡In the entrance! ¡They have bike locks! ¡Yeah, I see! ¿What's going on today? ¿What's going on? ¿What's going on? ¿That's me? ¡Oh, that sounds crazy! ¡Oh, that sounds crazy! ¡No frees vey, here! ¡No frees vey, here! ¡Oh, look! ¡Oh, look! ¡So cool! ¡Oh, that's really so cool! ¡Seagull! ¡Oh, look! ¡Oh, my seagull! ¡Look! Over there, there's a willow tree! ¿Yeah! ¡Bus! Look at that tree! ¡Cortada! Voy a recordar la entrada ¿Cómo se ve la entrada? ¡Muchas! Como siempre ¡Sí! Te dije la entrada ¡Oh, mira! Se ve como... ...cáles y luego... ...y el sol ...y un frappuccino ¡Oh! ¡Oh! The entrance looks a little bit like the Riverside, but way better Yeah Lincoln Wood And it has a tree I think Lincoln Wood is a type of tree Oh, yeah It says wood I'm not sure how to take it va a cargar oh yeah it's all this perfume yeah I'm going to smell it what are you doing on the side what happened he'll see how it looks look oh it's such a huge mom very huge oh they do have charging for the phone we have to use the battery more than years they don't have glasses we can get a house here for your mom or maybe like someone like hehehehe hello uh-huh they brought his flashbacks oh my god I thought I touched a pinch on his um um suitcase or like bag or something no 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 you no $1.00, $5.00 ¿Qué si me llevo el $5? Los baños están ahí, creo. Ahí están las ruedas, creo. ¿Dónde están las ruedas? Bueno, tenemos una rueda. ¿Rueda? Sí, sí. ¿Puedes mirar primero? Puedes mirar las ruedas en aquí. Measas. Measas. Es una venta de las ruedas en la vida. Puedes mirar las ruedas en la vida. ... ... ... ... ... ... ... ¿Cómo se va a hacer el café? ¿Una otra? Tengo una foto a la cara ¿Una foto a la cara? Ajá, sí No Voy a desmayar Vamos a ver 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 ¿Verdad? Sí ¿Verdad? 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 Oh, Spencer ¿Verdad? Un placer ¿Verdad? es el segundo lugar en el centro creo que esta lista ya ¿crees que vamos allá? sí un poco de café ¿vamos a comer? hay más opciones que abajo, vamos a ver ¿quién hay más opciones? mira, esta la comida hay como pretzels, cinnamon rolls, Arnold the vegan i'll ask si? oh there's a really big onabe here yeah oh my god you usually buy stuff from onabe? no really yeah that's a long line yo am I too much I don't know what you're talking about we can just like come back and it's not coming to mine oh here's like jewelry oh yeah i don't know what that is what is this? what is this? oh you can ask here maybe there's like yeah what is this? what is this? there's something vegan not at all there's like a church there's a church yeah oh my god why is this? church in the wall my love oh did i open it? why did you go that way? why did you go that way? why did you go that way? what's up my love? it's opening it why did you go that way that way? look i was over here what's up my love? no i'm sorry the sun is strong ah ah va a cruzar de acá valla 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 no creo que voy a ver aquí ¿y tú? porque no voy a ver aquí no ¿Akira? ¿no? ¿no está ahí? no 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 ¿no? ¿no? ¿está también para niños? ¿es eso como una chido? no es para niños ¿no? ¡Oh! ¡Tú me llenamos! ¿Qué? Me parece que эта gente está muy pequeña. Sí, creo que tengo, en realidad, con mis amigos. ¡Oh, Dios mío! ¿Estás seguro que te lo hiciste? Sí, estoy seguro que lo hiciste. Bob the Builder Policía ¿Esta otra? ¿Dos? ¿Cortas? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Está bien? Vamos a ver Es un poco de sabor Es realmente cool, ¿verdad? Muy ficturista Oh my god, el elevator I want to take the elevator I don't think it's Does it work? Ok I don't think it's working right now Is it over there? Yeah Oh look at this over there Shhhh Slow down Me I don't think it's just I don't think it's a boring At the start of the day